En Senada, Baja California, marihuana y cristal fueron decomisados por elementos del ejército mexicano en una avioneta al noroeste de Nuevo Rosarito. Personal militar recibió el reporte de una avioneta sobrevolando la zona antes mencionada, y al atender el llamado localizaron al interior de la aeronave nueve maletas, 14 paquetes confeccionados con cinta canela y un costal con recipientes de plástico. Las maletas contenían una sustancia sólida y cristalina con las características de la droga conocida como, cristal, en los paquetes había hierba verde y seca similar a la marihuana, mientras que en el costal se encontraba lo que al parecer es cristal. La droga, la avioneta y una camioneta con placas de California fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente, quien se encargará de determinar el peso exacto del enervante. Esta nota incluye información de Z Tijuana por Katia Borbolla Fuente, debate.